Un día en Bellavita me acerqué al río y le pedí perdón por tantas dificultades. Y me perdoné a mí mismo por privarme de tantas tardes de sol a la orilla del río que yo siempre iba y ahora también sigo teniendo que pasar muchos años para que yo pueda volver a vivir el río. El río va, va galonando con el sol, como un poema de amor con su mejor canción. Mi corazón pide la reconciliación, quiero borrarle el córpulo que me quitó. El viento ayer me trajo su perfume, seduciéndome como hace un viejo amor. Ya no quiero ni con un dulce regalante, quiero verte gustarte borracha de sol. Recuerdo que, que alguien me dijo aquella vida. El viento ayer me trajo su propia canción. ¡Hallo, mi corazón! Mi corazón, mi corazón, mi corazón... El viento ayer me trajo su perfume, seduciéndome como hace un buen día de sol. Como no hace un viejo amor Ya no quiero Dios en el cielo Regañarte Quiero verme en tus tardes Borracha de sol Por eso mío te pido reconciliación Por eso mío te pido reconciliación Gracias por ver el video Gracias por ver el video